Pues estamos aquí con Juan Carlos Toribio del proyecto Hablam, donde todo el mundo encuentra siempre alguien con quien hablar. Muy buena, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos un poco... Encantado de participar. Gracias, muchas gracias por acercarte. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto de Hablam. Hablam es un proyecto que surge en noviembre de 2019. Es una startup y nace con el objetivo de combatir la soledad no deseada y el aislamiento. Como seguramente sabes, numerosos estudios indican que la soledad incrementa en un 30% el riesgo de morir y es el detonante de enfermedades muy graves como la demencia, la depresión o los ataques cardíacos. La soledad y el aislamiento ya tenían un elevado coste en vidas y económico para las naciones antes de la crisis del COVID-19. Hablam, como muy bien has dicho, es el lugar donde todo el mundo encontrará siempre alguien con quien hablar. Facilitaremos a las personas la posibilidad de contactar y comunicarse con personas afines aunque no pertenezcan a su entorno social o profesional. ¿Qué significa esto? Somos una plataforma en la que tienes una experiencia similar a una videoconferencia, si deseas que tengas imagen, y donde puedes comunicarte con personas que no son conocidas, que no son de tu entorno personal. No son amigos, no son compañeros. Esa es la diferencia de Hablam. Te ofrece la posibilidad de contactar con personas desconocidas, que no lo son precisamente porque están en la plataforma y que no tienes el obstáculo de hablar con ellos o, digamos, el temor al rechazo que tendrías de hablar con personas desconocidas porque precisamente están en la plataforma y son personas que tienen la predisposición a comunicarse. ¿En base a qué factores, por ejemplo, hacéis que las personas se pongan en contacto? ¿Por afinidades, por interés, comunes? Exactamente. Las personas, la plataforma actúa como un facilitador, como una conexión entre personas que son afines. Las personas, igual que nos registramos en otras plataformas o redes, como puede ser, por ejemplo, LinkedIn, en el que damos nuestro perfil profesional, en Habla no damos nuestro perfil profesional, damos nuestro perfil personal. Las cosas que nos gustan, las cosas que nos interesan, las cosas de las que tenemos conocimientos o experiencias y que estamos dispuestos a compartir. De esa manera, las personas entre ellas se prestan atención personalizada. ¿Para qué? Para combatir la soledad no deseada si es que alguna de ellas la sufre. Eso, digamos, que es una ventaja. Pero también, simplemente, para resolver dudas, aprender o divertirse hablando. Esa es la finalidad de Habla. Realmente, lo que hacemos es empoderar a las personas para que quienes padezcan soledad no deseada puedan encontrar una forma de canalizar y autogestionar esa situación. Entiendo también que la COVID, la enfermedad que nos está afectando ahora mismo a todos, lo que está haciendo también o lo que ha hecho ha sido incrementar muchas de las problemáticas asociadas precisamente a esa soledad no deseada. Es decir, que entiendo que la pertinencia de un proyecto como este se incrementa todavía más con algo como el coronavirus. Claro, el impacto en las vidas de las personas es enorme. Las personas que ya padecían soledad no deseada o aislamiento por sus circunstancias, por supuesto, lo siguen padeciendo de un modo más acentuado. Tú ten en cuenta, por ejemplo, que las organizaciones que atendían a los colectivos identificados como particularmente vulnerables, como pueden ser las personas mayores, les estaban prestando un servicio asistencial. Es decir, voluntariado presencial. Eso también ha desaparecido. Los contactos y las personas con las que nosotros hablamos en organizaciones como Amis de la Jengrana, que ahora ni siquiera pueden acercarse a las viviendas de estas personas asistidas y todo se convierte en teleasistencia, están sufriéndolo. Y muchas personas que tenían una vida diferente, pero en lo social me refiero que ahora viven en sus hogares, están confinados en sus hogares en completa soledad, porque a lo mejor son personas que habían adoptado voluntariamente la decisión de vivir solas, están viviendo la soledad de un modo como no lo habían vivido nunca. Por lo tanto, esto es mayor. Y sin lugar a dudas, cuando empecemos a desescalar la crisis y haya muchas personas que empiecen a recuperar su vida normal, digamos, o anterior o similar a lo anterior, muchas personas no lo van a recuperar con tanta velocidad y algunas personas mayores seguramente van a mantener un cierto aislamiento durante mucho tiempo, lo cual acentúa si ya tenían una soledad parcial, pues seguramente será mayor. Así que el impacto es grave y lamentablemente a largo plazo. Mucha de la gente que se encuentra afectada por la soledad no deseada es gente mayor, ¿no? En este tipo de casos, la tecnología, la brecha digital, este tipo de cosas puede ser un problema o...? Tenemos muy analizado el tema. Por supuesto, cuando hablamos de soledad, inmediatamente nos viene a la mente las personas mayores. Y efectivamente, según los estudios, las personas mayores de 50 años, y en particular las mujeres, las personas con alguna discapacidad, o las personas vulnerables en algún sentido, son particularmente afectadas. Pero la soledad no deseada afecta a personas de todas las edades, de todas las condiciones y localizaciones. Por ejemplo, simplemente como pincelada, piensa en la España vaciada, donde hay personas que viven en pequeñas localidades, pero también en las grandes capitales. Y también hay una soledad, por ejemplo, asociada al mundo laboral. Dentro de las empresas hay aspectos relacionados con la soledad y el aislamiento que convienen ser analizados. Entonces, lo que ocurre con las personas mayores es que son las que están más identificadas y las que tienen la suerte de estar asistidas. Pero las propias organizaciones que están haciendo este voluntariado, digamos, esta labor asistencial, ellos mismos ya dicen que tienen lista de espera. Es decir, que no son capaces de abarcar, de atender a todas las personas que padecían ya soledad no deseada antes de esta crisis. Muy bien, Juan Carlos. Pues cualquier usuario o usuaria que se acerca a esta plataforma, ¿cómo es el proceso? Por explicárselo un poco a la gente para que lo entienda. Es decir, ¿es como cuando yo me abro una cuenta en una red social o es diferente? Bien. La plataforma todavía no está disponible. Estamos tratando de acelerar su lanzamiento. Es el sentido de nuestra participación en Frenar la Curva. Pero la experiencia será efectivamente así. Te acercarás a una plataforma en la que podrás registrarte gratuitamente facilitando una serie de datos. Una parte de tus datos, de tu información, digamos, directa, personal y de contacto, siempre permanecerá privada. A través de la plataforma nunca se va a compartir tu número de teléfono, tu correo o tu dirección. Pero esos otros datos que te presentan, tus gustos, aficiones e intereses, sí que van a ser compartidos con la comunidad. Así que tras un registro muy sencillo, accedes a la plataforma y la propia plataforma ya te ofrece una serie de perfiles de personas que ya forman parte de la plataforma y que son personas afines a ti. ¿Para qué hacer ese match? Es decir, la plataforma te ayuda a hacer una aproximación a esas personas que probablemente te podrán gustar y probablemente podrán ser afines a ti con las que te gustaría hablar. Como esas personas tienen la disponibilidad para hablar también, lo único que tienes que hacer es solicitarles una conversación. A su vez, estas personas van a ver tu perfil, si os gustáis de esa manera y hay un interés en común en hablar en un momento concreto, ocurrirá. Y hay una cosa muy importante que hasta ahora no se ha hecho. Lo que ocurre en la plataforma es que tras la conversación, las dos personas se valoran. De manera que si la conversación ha sido amable, ha sido correcta y ha sido satisfactoria en todos los sentidos, los dos van a votar positivamente. De manera al otro interlocutor. De manera que cuando vamos a elegir un nuevo interlocutor, podemos observar esas opiniones que otras personas que han tenido experiencia con ellos han tenido tras la conversación, de manera que hay esa validación. Todos los perfiles son reales, todas las personas existen, están validadas y a su vez están valoradas por los propios usuarios. De manera que es la propia comunidad quien se empodera y gestiona las relaciones. Por eso es complementario, digamos, estar enfrente a la labor asistencial. Esto es complementario porque empoderamos a las personas, les damos una herramienta para autogestionar su situación y sus relaciones sociales de una manera bastante nueva. Muy bien, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por explicarnos de qué va este proyecto, en qué consiste el proyecto Hablam, que efectivamente va a los orígenes de lo que es una red social, sin planteamientos, como veo, publicitarios ni nada por el estilo, sino simplemente empoderando efectivamente a las personas para que puedan desarrollar sus relaciones sociales, algo que además en estos días necesitamos especialmente. Muchísimas gracias por hablarnos de tu proyecto y mucho ánimo también porque estáis en pleno proceso de desarrollo también en este desafío común de Frenar la Curva, así que mucha suerte también. Buscando ayuda, buscando apoyo de desarrolladores y de otros perfiles que se explican en la plataforma, así que encantados de sentirnos acompañados y apoyados por todos. Un placer. Muy bien, un abrazo, Juan Carlos.